Marqué tu número telefónico No sé cuántas veces, no sé cuántas no Me diluyo en un té romántico Pero nada pasa si no escucho algo Congelo el día en el refrigerador Bebo mis preguntas, cuelgo de un reloj Limpo el suelo con mi carbón y cojo Pero nada pasa si no escucho tu voz Ay, qué mala suerte, no he podido verte Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, qué mala suerte, no he podido verte Gritaré entre mucha gente como filósofo que te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ayer marqué tu número y le dije un texto Te mandé mil mensajes y yo no sé qué pasó Yo sé que tú quieres hablar conmigo Sabes que yo quiero todo contigo Siga subiendo la destina, no hay otro camino Marqué tu número telefónico No sé cuántas veces, no sé cuántas no Y me diluyo en un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Ay, qué mala suerte, no he podido verte Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, qué mala suerte, no he podido verte Que a nadie te me pareces, te multiplico lo que te amo Oh 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 Gracias.